Hola amigos, estamos muy contentos por haber llegado a 10.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Es un gran hito y queremos compartir esta alegría con ustedes. Vamos a premiar a 10 suscriptores que hagan lo siguiente. Van a colocar nuestro link de nuestro canal de YouTube. Lo recomiendas en tus redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter. Y colocas también el hashtag LudoPrevención para que podamos hacer seguimiento y saber quiénes son los que lo compartieron. Aquellos 10 que tengan más likes en esas publicaciones van a recibir los siguientes premios. Los 5 primeros van a recibir nuestro libro, el manual del entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo. Las otras 5 personas van a recibir una camiseta como la mía que dice Ayudamos la Prevención. Así que comparte el link de nuestro canal de YouTube, recomiendalo en tus redes sociales, coloca el hashtag LudoPrevención y aquellos que tengan más likes van a recibir esos premios.